Llevo al espacio de cubano diciendo lo que hay sin meter las manos. Hoy me encuentro acá en Free, estado de vicio, en la ciudad del vehículo. Me fui progresando en USA, progresando en USA, progresando en USA, progresando en USA. De esta ciudad te hablo hoy en el espacio de cubano. Aquí con mi hermano, con una felicidad re-venida. En Progresando en USA. Esta es una iglesia gay. Esta es una iglesia. Y esta en una, otra iglesia. Los Templarios. La Corte. Esa es la escuela culinaria donde enseñan cocina. Esta ciudad de Flint, que visitamos hoy, fue una ciudad muy próspera. Llegó a tener más de 350 mil habitantes. Pero se quedó en 50 mil. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues Flint, era un lugar muy próspero. Pues aquí estaban todas las factorías de autos. La Chevrolet, la Ford, Tres Grandes. Todo la prosperidad. Terminó. Alice estas factorías de este pueblo. ¿Algo más pasó? Sí. Algo más sucedió. Un alto por ciento de la población murió. Debido a una contaminación de plomo en el agua que consumían. Esto, una de las causas que redujo considerablemente la población y la destrucción del pueblo tan bello que fue deteriorándose. En la descripción de este video, te dejo un link para que veas un documental en Netflix sobre esto que te he contado. Pero un grupo de cubanos llegó a esta ciudad intentando prosperar. Prosperar, como dice nuestro canal, progresar en U.S.A.S. De eso te cuento al final de este video. Para ti, emigrantes. Como ya les conté anteriormente, esta es la ciudad del automóvil. A ella llegaron un día estos señores que están aquí en estas estatuas de este parque para progresar esta ciudad. David Durbanview. William Billy Durán. Aquí se rinde homenaje a esta herencia industrial dejada por los pioneros del automóvil. Luis Chevrolet. Este fue el que inventó la bujía. Albert Champion. Alguien recientemente en un mensaje me dijo que yo era un oportunista. Bueno, si de oportunidades se trata de aprovecharse las oportunidades que te brinda la vida. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a ser un oportunista. En este video, hoy vas a conocer cubanos que han aprovechado la oportunidad que ha brindado esta ciudad deteriorada con el tiempo y han llegado a progresar, obtener riquezas de su trabajo. Y eso es lo que hoy les recomiendo a los emigrantes cubanos y del mundo entero que llegan a este país, trabajar para progresar. El primero en llegar fue Raulito, con su esposa y sus hijos. Me cuentan que pasaron como todos los emigrantes, necesidades, hambre, frío, sobre todo frío. Esta ciudad está casi cinco meses nevando o por lo menos bajo cero. Ellos comenzaron, emprendieron, después Raul trajo su familia y su esposa, mi sobrina, también ayudó a que llegaran sus padres, hermanas, hermanos. Y comenzaron todos a emprender y a lograr sueños que nunca fueron posibles en su país, Cuba. Hoy nos hemos unido, familia, a hablar, a conversar, a estar un rato junto. Yo, que vivo en Miami, visito por primera vez la casa de Raulito, el esposo de mi sobrina Cis. Llegando a la casa de los cubanos en Michigan. Progresando en USX. Esto parece que tiene... Tú la tocas, ¿eh? Toco para tú. Tienes... Tiene... Tienes lana, ¿eh? Tienes lana. Tienes lana, ¿eh? Sí. Mira este, ¿eh? Venga este otro, ¿eh? ¡Cabajo, papujo, moño! ¡Coglie! La cosa más rica, Cuba. ¡Pupe! ¿Venga esto, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Papá? ¿Puedes estar aquí? Un poquito que lo que tiene son 4 o 5 meses ¿Papá? ¿Puedes estar aquí? Sí, suelto Paco, ¿puedes? Paco, dale para afuera ¡Vamos Paco! Ahí está la que pone los huevos negros ¡Dale! Mira Esta es negra entera La cara es todo negro Y cara la carne también Y la carne es negra también Es una carne exclusiva Esto está bueno para montar, pepillo ¿Y no se te cruzan ahí junto uno con el otro? No Este sí, este se está montando todas las gallinas Y ellas están poniendo huevos Pero yo no las dejo echar, ¿tú sabes? Lo gastaba la carne Oye Esto sí se llama Progresando en USA Sí, ¿eh? Aquí hay de todo Brian, el hombrecito de la familia No, no viene ni a hobby, ¿eh? Ahí, a la madre Vamos Paco 2, 2, 3 El Paco No, no, no No, no Vamos con un solo para adentro no? vaya ven vamos ven Paco tu eres Paco vamos Paco dale Paco dale mira que viene todo el mundo otra vez esta lindo esta lindo esta lindo para que lo vean en San Antonio y en todos lados ahi esta el tipo a lo que quiero que no jje jje ahí va Dani ven acá mi sobrino Daniel acaba de cerrar y se compró su primera casa como es la edad que tiene 20 20 a mi progresando en USA Hany mi otra sobrina se ha esforzado grandemente y su éxito lo ha hecho también trayendo a su madre desde Cuba a su esposo felicidades mi sobrina Dalia mi cuñada me cuenta que también pasó mucha hambre mucho frío pero tuvo confianza en el final mi hermosa sobrina Diana que tuvo que trabajar todo el fin de semana estuvo ausente al video pero te amo mi niña estudia entre semana y trabaja muy fuertemente los fines de semana es la vida del migrante progresando en USA y así llegó el momento de regreso a Miami para la semana que viene llevarte a otro lugar donde progresan los cubanos en Miami o en otro estado de regreso a Miami aquí estamos otra vez Llevo el espacio Llevo el espacio de cubano diciendo lo que hay sin meter las manos representando cubanía noche y día el alto quintana en la vía dime que me fui progresando progresando en USA progresando en USA progresando en USA progresando en USA progresando ¡Gracias!